de la mañana o desde anoche o en las horas de la madrugada. ¿Por qué razón? Porque algunos no se enteraron de que ayer a partir de las 10 de la noche se cerraba el paso por el desmontaje del puente Mijangos López. Esto de alguna manera afecta el periférico de norte a sur y de sur a norte del transporte pesado. Porque vea, este es el efecto que se tiene en este momento, este es el desvío que hay, es el cierre total del paso hacia el puente Mijangos que se está desmontando desde anoche, desde las 10 de la noche, horas de la madrugada y también se va a mantener hasta el martes a las 4 de la mañana. Por eso le decía, acá el transporte liviano, camioncitos pequeños de toneladas ya considerables y el transporte colectivo están habilitados para pasar, pero observe usted, ya la carga vehicular que se ha generado desde el puente del incienso hasta este punto. Tomemos en cuenta que el transporte pesado tiene una vía alterna, sí, es larga, pero es la única vía, no dejan pasar transporte pesado en este punto porque si no colapsa dentro del centro histórico, las caes son muy angostas, por esa razón hay dos alternativas, una de sur a norte y otra de norte a sur, que le voy a dar a conocer en breve momentos, pero observe usted cómo está ya la carga vehicular con todos los que van con dirección hacia el Atlántico, ruta del Atlántico, que hay Martí, zona 2, periférico, bueno, sí, es bastante cargado definitivamente porque las personas aún desconocen, incluso algunos intentan pasar, pero las autoridades son claras y fueron muy claras, es decir, que desde el viernes 18 de octubre, desde las 10 de la noche, para el martes 22 de octubre, estaría cerrado por trabajos de desmontaje del puente, para estos trabajos que se han venido realizando, se recordará muy bien, perfectamente, que un transporte pesado fue el que derribó prácticamente la estructura de la riate central que mantenía la estabilidad del puente, luego de tantas evaluaciones se decidió, pues, desmontarlo, y hoy, precisamente, y el fin de semana y el lunes, se va a mantener de la misma manera hasta las 4 de la mañana del viernes 22. ¿Cuáles son las veías alternas? Bueno, ya se las doy en este momento, acá tenemos el mapa claro, 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 vean, las flechas verdes, es la ruta de sur a norte, el punto naranja, es el desvío del transporte pesado, del periférico, y el círculito amarillo, es el área afectada del puente Adolfo Mejango López, bueno, ¿dónde está el puente? Acá está, sí, el círculo amarillo directamente, acá está ubicado el puente, que se está desmontando en estos momentos, que se va a mantener durante el fin de semana, pero, cuando hablamos de este punto de trabajos, hablamos de varias calles, avenidas, y también bulevares afectados, acá, el área de desmontaje, este es el círculo, precisamente, acá está el puente Mejango López, la línea verde, o la flecha verde, son las alternativas de ruta de sur a norte, es decir, usted viene del Aguilar Batres, viene del todo el sur, viene por el periférico, se va a desviar hacia el trébol, observe, acá tenemos, calzada Aguilar Batres, avenida Bolívar, avenida Petapa, calzada Ruzbel, calzada San Juan, todo esto que converge al anillo periférico, la línea central específicamente, va con dirección hacia la avenida Petapa, a la avenida Bolívar, perdón, a la avenida Bolívar, se pasa directamente por la 24 calle, luego al puente Olímpico de la zona 5, se dirige hasta la calzada La Paz, y luego toma la ruta al Atlántico, y ya se incorpora hacia la ruta al oriente, a la ruta al Atlántico, vuelvo a repetir, Aguilar Batres, avenida Petapa, calzada San Juan, calzada Ruzbel, es decir, toda la ruta al Pacífico, toda la ruta interamericana, que viene directamente al periférico, no podrá incorporarse el transporte pesado, será desviado hasta la avenida Bolívar, Trébol, luego puente Olímpico de la zona 5, calzada La Paz, ruta al Atlántico, y directamente ya se encamina en su trayecto al oriente del país, por eso esta es la alternativa, y le voy a conocer datos textuales que usted ya puede encontrar en la página de Noticiete, y también en la página de la policía municipal de tránsito de la ciudad de Guatemala, estas vías alternas son las siguientes, única vía alterna de Sur a Norte, el transporte pesado, la que ya le indiqué, Trébol, Bolívar, puente Olímpico, calzada La Paz, hacia la ruta del Atlántico, ruta de Sur a Norte, los que vienen de Villanueva, la CA 9, hacia la Aguilar Batres, luego avenida Bolívar, cruza la 21 calle buscando la sexta avenida, de la sexta avenida a la 24 calle de la zona 4, de la zona 4 al puente olímpico de la zona 5, del puente olímpico de la zona 5 a la calzada La Paz, y de la calzada La Paz a carretera al Atlántico, directamente, los que vienen de la ruta de avenida Petapa, utilizan la avenida Petapa hacia el Trébol, y luego avenida Bolívar, y posteriormente ya toma todo lo que le indiqué, que es puente olímpico, zona 5, calzada La Paz y ruta al Atlántico, los que vienen de la ruta, desde calle Atlántica, o de la ruta al Atlántico, precisamente, no, perdón, la calzada Atanasio, pueden utilizar la calzada Atanasio, el desvío a la 18 calle, avenida Petapa, Trébol y ya, retoma nuevamente la avenida Bolívar, puente olímpico, calzada La Paz y ruta al Atlántico, esto es de sur a norte, ahora bien, si la producción me lo permite, veamos ahora la ruta de norte a sur, que es la que también está afectando considerablemente en estos momentos la calle Martí, y si usted, y si usted tiene en pantalla el cuadro, se lo voy a explicar rápidamente, y si la producción tiene la cámara de la calle Martí, sería perfecto para poder tomar en cuenta todo lo que ya está congestionando este ingreso, pero antes de que pongamos la cámara de la calle Martí, observe, mismas reglas, círculo amarillo, el área afectada, el desmontaje del puente Mijangos López, lo vamos a ubicar nuevamente, ubiquemos el puente, acá está, área afectada, línea verde, la alternativa que usted va a tomar, y la línea naranja específicamente, son de las áreas considerables como rutas alternas para ingresar a la zona 1, son cuatro, vamos directamente al cuadro, lo vamos a ubicar de esta manera, observe, viene de usted de la ruta del Atlántico, y puede cruzar en dos puntos específicamente, puede cruzar hasta la cuarta avenida, quinta avenida, sexta avenida, y sobre la décima calle, todo sobre la calle Martí, la calzada La Paz es una alternativa, la primera que usted toma si viene desde la ruta del Atlántico para ingresar a la ciudad de Guatemala, esta sería la principal para el transporte pesado, transporte liviano puede continuar, y tendrá cuatro accesos para ingresar a la zona 1 rápidamente por este sector, y luego tenemos ya entre la sexta, cuarta, quinta y décima calle, ya tenemos el ingreso a la zona 1 y podemos ya desviarnos hacia el periférico para salir por la avenida Elena de la zona 3 y conectarnos directamente al puente del incienso, así de sencillo, transporte liviano es esta la alternativa, cuatro calles que la conectan desde la calle Martí a la zona 1, pero el transporte pesado, desviado directamente por la calzada La Paz, para irse cortó a la ruta hacia la ruta al Pacífico o ruta interamericana, es así de claro y sencillo que usted puede ubicar las dos alternativas, de sur a norte, norte a sur durante las próximas 72 horas, es decir hasta las 4 de la mañana del día martes, usted podrá de esta manera ya incorporarse nuevamente a los trabajos que se estarán habilitando como lo hacían anteriormente, un carril con al norte, dos al sur y viceversa, en tiempos o horarios complicados, pero durante las próximas 72 horas el cierre es total, desvíos únicamente los que ya le explicaba, vamos a la pausa, volvemos